Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como limpiar, optimizar y acelerar mi PC con Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que te estés dando cuenta de que tu PC estalla, esté yendo un poco más lento y necesitas buscar limpiarla, acelerarla u optimizarla para que así pueda correr una mejor manera pues déjame decirte como viendo te da las facilidades y las posibilidades para que puedas limpiar, optimizar y acelerar tu PC y que así no tengas problemas cuando se ponga lenta por eso quédate con nosotros y te enseñaremos a como hacer todo este proceso Entonces una vez acá lo que sería nuestra computadora queremos saber como limpiar, optimizar u acelerar lo que sería nuestra computadora Para este caso vamos a limpiarla Primeramente como la limpiamos, lo que serían los archivos temporales Para limpiar los archivos temporales vamos a teclear Windows R y nos va a abrir esta opción acá, este ejecutar Una vez acá vamos a escribir %temp% como puedes ver acá Le damos a dar en aceptar Hecho de esto nos abre los archivos temporales en los cuales vamos a seleccionarlos todos Y aquí vamos a eliminarlos Algunos no se van a poder eliminar así que vamos a seleccionar esta casilla Le damos en omitir Ahora acá los archivos temporales los vamos a vaciar de esta manera Luego de esto queremos optimizarlo Como los optimizamos pues de la siguiente manera Abrimos lo que sería nuestro probador de archivo Acá vamos a darle en Windows local Le damos acá en propiedades Y aquí le damos en lo que sería herramientas Para así optimizar nuestro disco duro Una vez hecho esto le damos acá en un disco duro Le damos en optimizar Y listo También sería para tu otro disco duro Entonces esta sería la manera de limpiar Y también optimizar nuestro Windows, nuestra PC Para que si pueda correr con mejor manera Todo lo que tengamos en ella Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós